Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en los mierdi sobres como cada martes Y bueno, hoy la he cagado totalmente, estuve abriendo unos sobrecillos y tal Y abrí los sobres de regalo Y no los puedo traer, lo siento chicos, pero bueno, os voy a abrir pues las 60.000 monedazas ahí Compradas en Food es para los mierdi sobres, ¿vale chicos? Ya sabéis que en la descripción tenéis la página de monedas, 100% en español Muchos diréis, no es la más barata, pero te van a dar las monedas Si me he cambiado es porque en esta sí o sí En Skype, o sea, tienen Skype, que bueno, le podéis llamar por teléfono Atención 100% en español Mañana os subiré un tutorial para cómo se compran las monedas Lo más importante es eso, que la atención es 100% en español Y os van a dar siempre las monedas, no vais a tener ningún problema O sea, vosotros les dejáis vuestra cuenta y os avisan cuando os han metido todas las monedas El método más seguro, ya sabéis, les dais vuestra cuenta y os compran bronces Ellos lo hacen todo, vosotros no tenéis que hacer absolutamente nada Las compráis una mañana, se la dejáis la cuenta Os vais al colegio y cuando volvéis tenéis las monedas en vuestra cuenta Es lo mejor, 100% fiable, ya sabéis, tenéis atención en español en el chat Por Twitter y por teléfono, importantísimo Y bueno, dicho esto, vamos a ver si nos sale algo en estos mierdisobres ¡Gracias! 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 la camiseta de Chile visitante, pero es más falsa que falsín, me parece que es Adidas si no es Adidas, ponerme en los comentarios chicos pero a mi me da la impresión de, Adidas, Puma, Puma Puma, creo que es Puma y está rechapó me encanta, un saludo para todos los chilenos chicos, y nada más chicos hasta aquí el vídeo de los mierdisobres la verdad que no ha estado tan mal ese Danilo espero que os haya que me va la olla ya perdonad por esto, es que estoy un poco entrelavado no existe esa palabra pero bueno, mola, 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 mola pues nada chicos, espero que os haya gustado dejad vuestro like, ya sabéis que tenéis la página de monedas en la descripción, y poco más nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao ¿Qué pasa bro? en FIFA hay rana que lo pares si Puma saca un vídeo es algo un sane para los chavales, se nota, se enteras a la loca que si ganas un partido, me importa no hay otra razón, jugar hasta que sangre los ojos, hago un pack o pein de otro equipo de cojos, recojo este micro y le canto a Pumuki, que si hace un directo se forma a Pumuki, suscríbete, dale a like cabrón que pasa Pumus a Pumuki, suscríbete, dale a like a Pumuki, suscríbete, dale a like a Pumuki, suscríbete, dale a like